¿Qué haces hoy? ¿Qué tienes en mente? Quiero... quiero... ¿Qué quieres? No sé, volar. ¿Volar a dónde? A donde sea. Y bailar. Bailar. Ok. ¿Sabes lo que quiero yo? ¿Qué? Ver algo tan bonito... Que se te empañen los ojos. Eso es. Que se te haga un nudo en la garganta. Exacto. Que te explote la cabeza. Y reír. Reír también quiero. Quiero. Quiero cultura contigo.